Miren, parece una uruquita, una oruca. Vean que esto es para los amantes del chocolate. Bueno, miren que la rana tiene esos ojos hinchados. Así, igualito a mí porque no he dormido nada. Bienvenidos mis amigos, bienvenidos mis numadas. Seguramente me van a ver con cara dormido, bueno, eso creo que siempre. Estamos ahorita frente al aeropuerto internacional de Alajuela, muy cerca de San José, Costa Rica, la capital. Y pues, larga historia, son las 11 de la noche, no he dormido nada. Vengo prácticamente de Río Celeste, ha sido toda una aventura. Ya les muestro dónde vengo. Ahí en esa lucita que se ve en el centro, bueno, ese es el City Mall. Toda la historia comienza así, yo no quería pagar una noche de hotel porque el vuelo sale muy temprano en la madrugada. Así que me vine de Río Celeste, me vine para acá, para San José otra vez a la capital. Me fui para el City Mall, me fui a cenar, fui a ver una película. La película terminaba hasta las 11 de la noche. Es bien chistoso porque yo salgo a las 11 de la noche, no hay nadie, no hay empleados, no hay guardia y estaba el mall totalmente vacío. Vamos a ver toda la historia porque sí, la voy un poquito con el celular. Bueno, vean que voy saliendo del City Mall de aquí de San José. Bueno, está prácticamente en Alajuela, muy cerca del aeropuerto. Fui al cine para perder un poquito de tiempo, pues porque el vuelo sale a la madrugada, entonces me voy caminando de aquí del City Mall para el aeropuerto. Está como unas seis cuadras, pues entra al cine y ya ni siquiera habían empleados del cine, o sea, ya se habían ido. Y no nos dijeron ninguna indicación de cómo salir o qué onda. Y pues yo estaba medio perdido, no sabía exactamente cómo iba a salir de ahí. No he visto guardias tampoco del mall. Y pues yo voy a ir allá, a la entrada principal, a ver qué onda. Venga, esto está... Esto está apagadísimo, está solitario. ¿Qué tal el food court? ¿Me voy a ver guardias? No. Aquí estamos en el food court. Parece de película de terror o de una película de apocalipsis. No hay absolutamente nadie. Son como las 11 de la noche, pues vamos a llegar al aeropuerto. Y pues allá les enseño qué tal el recorrido por el aeropuerto internacional Juan Santa María de Costa Rica, que está en Alajuela, muy cerca de San José. Escuchen que por ahí está sonando una canción como infantil y con ese montón de maniquís da bastante miedo. Vamos, vamos, avancemos, salgamos de aquí. Entonces, que nos salgan los espitirus chocarreos del mall de Alajuela, del City Mall. Les comento que cuando normalmente hay estas tandas, muy tarde en Honduras, siempre hay una persona, la verdad. Siempre hay algún guardia o algo dando como indicaciones y diciendo por dónde tiene que salir. No hay absolutamente nadie, pero sí se escucha como bulla por allá. Aunque no sé si será la gente que estaba conmigo en cine, que hablarán como cuatro personas más. Pero sí, está abierto. Bueno, te voy a caminar. Posiblemente lo pueden ver desde aquí. Aquel edificio que se ve allá con luces es el aeropuerto. Y pues aquí está mi espalda, apenas voy saliendo del City Mall. Y pues bueno, ahí que les venía comentando en el camino con el celular, se me acabó la memoria del teléfono, así que ni modo. Entonces, hay un taxista ahí en el City Mall, le ofrecí 700 colones, me dijo que no, que para aquí eran 1.200. Y pues yo dije, ni modo, Diosito me dio dos patitas para caminar y él no quería agarrar mis 700 colones, que es lo único que me quedaba ya de efectivo ya de Costa Rica. Ya no tengo más dinero de Costa Rica. Entonces, ni modo. Tengo que caminar, gente, y aquí estamos ya enfrente del aeropuerto, así que vamos a recorrerlo. En la entrada vamos a enseñar algún vuelo. Mío, no. Panamá, no. Panamá, no. Houston, no. Bogotá tampoco, Orlando tampoco. Está vacío, vacío. En varios lugares aquí en Costa Rica miré de esto, que no tengo ni idea de qué será. Lo voy a investigar, si no pregunto por aquí a ver qué me dicen. Unas cajitas coloridas. Necesito estar, como la gente que tengo aquí a mi espalda, dormidita en una sillita. La verdad que sí tengo mucho sueño. No he dormido y pues vamos a tratar de dormir. Decía yo que iba a entrar por esta zona, pero aquí ya es migración y pues por aquí ya no se puede ni grabar. Voy a aprovechar la horita que estoy aquí arriba. Y para allá imagino ya para salir. Bueno, vean que por ahí ya pueden hacer cambio de dinero. Por aquí hay gente durmiendo. La verdad que me habían dicho que era prohibido dormir antes de hacer migración, pero veo que varios están descansando antes de salir. Compré una agüita porque tenía sed de la caminada, carita, estaba como a 1800 colones, que son que, bueno, que lo dejo en pantalla. Y ahí aproveché, vale más, le pregunté a la muchacha que me vendió el agua y podía dar las monedas y lo demás con la tarjeta. Y sí, funciona. Me decís, se deje un montón de monedas de aquí de Costa Rica. Creo que lo tengo que hablar muy fuerte porque se escucha el portal del aeropuerto como está vacío. Ah, y por cierto, no sé si era por la hora o porque simplemente no piden nada para entrar y ni pasaporte ni nada. Aquí está el baño, así que vamos. Estoy grabando ahorita aquí en el baño. Creo que soy el único ahorita, por eso estoy grabando. Un saludo para los primos ahí que le tuvieron miedo al éxito. Tuvieron el mismo vuelo que yo a la misma hora, solo que un día antes y pagaron un hotel. Sin modo, gastaron ahí en el hotel. Pues aquí estamos haciendo la lucha aquí en el aeropuerto. Vamos a ver cómo sobrevivimos. Vean, por ejemplo, ahí hay gente durmiendo. Por allá también hay otro. Entonces me compadezco que no soy el único. A mí sí me da un poquito de temor dormirme porque ando a dos maletas. Pues vean, como era el único adentro del baño, tomé una duchita y me cambié de camisa. Distribución de recaudación de impuestos de salida. 29 dólares en todo lo que está ahí. Miren, parece una uruguita, una oruga. Vean que aquí el baño está ahí mismo. Me fui por lo más largo, pero bueno. De modo, vean que hay internet gratis en el aeropuerto para que se distraigan un rato. Puedan ver, no sé, su serie favorita o algo así. O los videos del Colochín Viajero. Suscríbanse, gente. He estado buscando tutoriales de cómo dormir un aeropuerto, lo cual no he encontrado mucho. Pues bueno, empezamos con los consejos. Consejo número uno. No duerman en el aeropuerto. No, esperen, esperen un poco. Pues vamos a empezar. Consejo número uno. Búsquense algún conector para que puedan tener cargado su teléfono y no se aburran. Y pues ya al rato ponen musiquita para dormir y todo y pues se relajan. En todo caso, no encuentran conector. Regla de oro de viajero es que compren una powerband como la que tengo yo. Ahorita les la muestro. Vean esta belleza que ya está todo rayado ya. Conectado y teléfono cargando. Una powerband como esta creo que me costó aproximadamente unos de 50 a 80 dólares. Indispensable, gente. De las mejores compras que he hecho en toda mi vida. No ando buscando conectores. Simplemente cargo mi teléfono. También puedo cargar la cámara con la que estoy grabando esto. O sea, incluso si alguien necesita carga, pues hay dos conectores más. Pero lo mejor es que solo lo utilice una persona. Vean que a través del techo del aeropuerto se ve la luna. Luna, dame pan, para. No recuerdo el resto de la canción. Consejo número dos. Si de verdad van a dormir, si tienen mucho sueño, busquense un lugar que esté como las banquitas pegadas a algún vidrio o alguna pared. Pues ahí no va a pasar mucha gente, va a pasar menos gente. No los van a molestar mucho. Pero ni ustedes a ellos, ni ellos a ustedes. Así que, excelente. Por ahí vi varios que tomaron ese consejo. Este consejo creo que más que todo aplica para Costa Rica. Tengan su botellita de plástico. Y si tienen sed, pues solo la van a rellenar al baño. Porque el agua es potable. Consejo número cuatro. Si hay algo interesante por hacer, ver o simplemente caminar cerca del aeropuerto, pues creo que es aconsejable. En mi caso, pues el City Mall de Costa Rica estaba cerca, algunos cuantos metros. Haciendo paso toda la noche en el aeropuerto porque sí se hace mucho más larga la espera. Y ahorita solo me quedan como dos horas más de espera. Vean que están estas máquinas aquí para hacer autochequeo. Lo dicen, ponen su aerolínea y ponen su pasaporte acá. Vean cómo se mira el aeropuerto, bastante vacío. Hay poca gente. La verdad es que está haciendo un frío. Está bastante helado. Entonces voy a ponerme el suéter porque está aquí en helado. Vean por si se les olvidó comprar algún recuerdo, café o algo. Estamos en una tienda que se llama Bridge Shop. Recién pasando migración, tienen aquí la tiendita esta. Vean que esto es para los amantes del chocolate. Solo ponen la lengua ahí. Vamos a ver. No, mentira. Se ve espectacular. Bueno, entonces, ¿y cómo saben ustedes para dónde agarrar? Aquí está la solución, aquí arriba. Entonces a mí dice que me toquen la puerta 2. Entonces, hacia la izquierda están las puertas de la 1 hasta la 7. La 8 enfrente y de la 9 a la 20 para la derecha. Vean, el pasillo está larguito. Ahí se supone 20 puertas. Bueno, 10 prácticamente a ese lado. 10 para este. Y aquí está la número 8, un poquito solitaria. Bueno, busquémosla de nosotros. De la 1 a la 4 para allá. A las 3 de la mañana está cerrado Starbucks. Se pasaron, la verdad, que está cerrado. Vean, hay una gran nota por allá. Ya vamos bien fresquitos hacia el calor de San Pedro Sula. Esos 40 grados centígrados. No se esperan. Creo que por allá está nuestro pájaro volado. De la 1 a la 2 para allá. Está también nuestra rana costarricense. ¿Cómo está, señor ranita? ¿Ha descansado usted hoy? Bueno, miren que la rana tiene esos ojos hinchados. Así, igualito a mí porque no he dormido nada. Hola, señor Tocán. ¿Cómo está usted? ¿Para dónde va? ¿Para Honduras? Vámonos. La verdad impresionado, encantado de toda la belleza natural que nos podemos encontrar aquí en Costa Rica. Si pueden venir, vale totalmente la pena. Un poquito caro el país si traigan bastante presupuesto. Aunque así como encuentran hoteles súper caros, aquí también se pueden encontrar hoteles baratos. Solo es de hacer reservaciones con tiempo y van a poder encontrar hospedaje cómodo, bonito y barato. Pues a ver qué más aventuras internacionales nos esperan. Pero igualmente ya extraño Catrachilandia. Sus baleadas, sus pollitos y tenemos que seguir grabando por nuestra bella Honduras. Sin más, nos despedimos de esta enorme aventura aquí por Costa Rica y nos estaremos viendo en la siguiente aventura. Bye. Le quiero mandar un caluroso abrazo y un enorme saludo para Nahum Puerto que ha apoyado inmensamente al canal. Así que muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.